Elisa Acuña fue una maestra, periodista y revolucionaria originaria de Mineral del Monte Hidalgo, quien luchó desde distintas trincheras en contra de la reelección y en defensa de la libertad, la justicia y los derechos de la mujer. A principios del siglo XX se afilió al Club Liberal Ponciano Arriaga, opositor a Porfirio Díaz, donde ocupó el cargo de vocal en la mesa directiva, de la que también formaban parte los hermanos Flores Magón. En estas reuniones de jóvenes disidentes, mujeres y hombres discutían textos e ideas revolucionarias y organizaron un movimiento en contra de la dictadura porfirista que fue reprimido. Acusada de incitar a la rebelión, Elisa Acuña fue presa política en 1903 en la cárcel de Belén, junto a Juana Belén Gutiérrez, otra destacada maestra, periodista e ideóloga revolucionaria, y junto a redactores de El Hijo del Aguisote. Unos meses más tarde, ya libres, Gutiérrez y Acuña se exiliaron en San Antonio, Texas, donde se dedicaron a editar periódicos subversivos como Fiat Lux y Vesper. Al bifurcarse el Partido Liberal en 1905, Elisa Acuña y Juana Belén Gutiérrez, junto con Dolores Jiménez y Muro, se distanciaron del magonismo, pero continuaron su trabajo militante y periodístico. En 1910, fundaron el club antireeleccionista Las Hijas de Cuauhtémoc, que agrupó a más de 300 mujeres que demandaron al gobierno porfirista mejores condiciones laborales para las mujeres, organizaron huelgas y exigieron un cambio político y social de fondo. Crearon además el periódico La Guillotina. En 1910, Elisa Acuña participó en la organización de la Gran Convención Nacional Antireeleccionista, en apoyo a la candidatura de Francisco I. Madero a la presidencia. Tras el asesinato de Madero, Elisa Acuña colaboró con el zapatismo repartiendo propaganda antihuertista en el estado de Puebla, por lo que fue perseguida. Elisa Acuña participó en el Consejo Feminista Mexicano, organismo creado en 1920 que buscó agrupar a las mujeres que se involucraron como propagandistas en la Revolución Mexicana y que, entre otras cosas, reclamó a los hombres del movimiento revolucionario el no haber reconocido el valor de las mujeres que participaron. Al crearse la Secretaría de Educación Pública, Elisa Acuña se integró al proyecto de formación para las escuelas rurales y, en 1927, llegó a ser jefa de la Sexta Misión Cultural en San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes. Fue hasta 1945, un año antes de morir, que a Elisa Acuña se le concedieron oficialmente las condecoraciones del mérito revolucionario.